Bienvenido a Informadísimas, Flavio Mendoza y su hermoso hijo Dionisio. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Muy bien. Hola, Dionisio. Perdón por los pelos, pero estuvimos acá de entrecasa y estamos así, como... Sin nada. Está todo perfecto, nos encanta, nos encanta verlos de entrecasa, porque, bueno, Flavio, sabemos que estás, por suerte, con una hermosa gira, Tres Empanadas, que ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cuánto has luchado y has trabajado para que vuelva el teatro finalmente a ponerse de pie? Sí, sí, y seguimos en la lucha, porque te cuento que más allá de esta gira, nosotros ahora estuvimos por el sur, en todos los lugares que vamos, casi somos los primeros en abrir la plaza teatral después de más de un año y medio, entonces es como una remada en dulce de leche, porque la gente tiene que volver a acostumbrarse a ir al teatro, pero la estamos llevando muy bien, gracias a Dios nos va muy bien, pero cuesta, ¿no? Cuesta porque la verdad que es como que hay que informar, decirles que el teatro tiene protocolo, tiene un aforo limitado, que se cuida mucho los protocolos, el distanciamiento social, y creo que el arte y el teatro hoy en nuestro país es una de las cosas más seguras que hay, porque de verdad se ha cuidado mucho el protocolo, la cantidad de gente que entra, yo siempre lo digo lo mismo y la gente se me ríe, pero es verdad, es más seguro que ir a un supermercado, porque todo el mundo agarra la misma lata que va a agarrar para ver el precio, entonces creo que el teatro, y noto que la gente lo necesita, necesitamos distraernos, pasarla bien. Ese es el punto, Flavio, la gente está muy deseosa de ver nuevas propuestas, bueno, Tandil particularmente tiene un público muy amante del teatro, tanto a nivel local, que hay muchas producciones teatrales locales, pero también es muy de concurrir a todas las propuestas que vienen de afuera, es un público que agradece mucho a ese sacrificio que ustedes hacen, porque es un sacrificio venir todo el trayecto, armar la propuesta, nada es fácil y sabemos que sos muy meticulosos en todo lo que llevas adelante, con un profundo respeto para el teatro y para el público. Sí, sí, y aparte, bueno, es una obra, es Empanadas, que creo que es de las obras con menos cantidad de gente que yo hice arriba de un escenario, pero que en realidad es una obra que no es una obra convencional de gira, porque yo voy con tres cubos de LED que interactúan con nosotros, que están arriba del escenario, con bailarines, con un vestuario increíble, en realidad terminamos siendo, somos 17 personas las que viajamos, entre técnicos, es mucha gente, y te digo que hacemos una ciudad cada día, así que a veces los hoteles los usamos de ducha, nada más porque nosotros terminamos la función, comemos y nos subimos al colectivo de gira, porque por ahí son 500 kilómetros y hay que viajar, llegar temprano para que se arme toda la puesta en escena, las luces, entonces la verdad es un sacrificio, pero creo que es un sacrificio que lo inicié desde el principio de la pandemia y que lo estoy haciendo también por la industria, por la industria del teatro, por la industria del entretenimiento, por la gente que necesita cobrar un sueldo, porque mucha gente dice, ay bueno, pero filosartista, no, no solamente la gente que está arriba del escenario, son mucha gente, técnicos, iluminadores, sonidistas, tanta gente que vive de esta gran industria que es el entretenimiento, ¿no? Te has puesto al hombro durante la pandemia, bueno, esta lucha casi personal, donde también te acompañó nuestro querido Raúl Lavier, que vivió un tiempo aquí en la ciudad de Tandil, en esto de pelear por NNs a veces, muchos bailarines, muchos técnicos, que como vos bien decías, no tenían ni para comer, y ahí estabas vos ayudando, asistiendolos, fuiste el primero que armó el teatro con protocolos. Sí, vos sabés que, mirá, es re loco, ¿no? Pero si bien acá en nuestro país se le dio difusión, vos sabés que a mí me hicieron una nota de Londres, ¿no? Como que uno de los primeros teatros de Argentina que habían puesto que no existía en el mundo, un teatro que le habían sacado a las butacas, sí habían hecho el distanciamiento, pero no le habíamos sacado a la butaca como fue, y aparte nosotros nos avaló el sello Iram, porque lo hicimos también con una infectóloga. Entonces, la verdad, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y no entendíamos por qué no podíamos trabajar con un aforo limitado, como te digo, cuando todo el mundo entraba al mercado de cualquier forma. Entonces fue como muy, yo creo que fue una pandemia donde realmente nos dejó a todos a flor de piel muchas cosas. Y una de las cosas es, no nos pueden tomar el pelo como sociedad, como... Y mirá que yo no tengo partido político, yo no tengo religión, no tengo color, no tengo nada. Siempre lo aclarás y eso vale decirlo también. Sí, porque de verdad yo apoyo a la persona que haga bien las cosas. Y la verdad creo que no se han hecho bien las cosas, nos han maltratado mucho. Yo siento que necesitamos, como seres humanos, cambiar eso, ¿no? De que haya un respeto, de que mirá, yo por ahí veo cosas de otros países, no sé, me voy, ya me estoy yendo por la rama, pero viste cuando te vas a Afganistán y ves todo lo que pasa y me agarrás como una desesperación, porque digo, no es eso lo que el ser humano tiene que hacer, porque como que somos muy crueles, ¿viste? Yo siempre dije lo mismo, nosotros necesitamos al mundo, el mundo no nos necesita a nosotros, entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que mejorar como personas, ¿viste? Es muy importante que todos hagamos ese granito de arena para que tengamos un mejor futuro, porque si no, la verdad creo que todo se va un poco a la mer. Sí, y has apostado mucho en el teatro, también te has arriesgado, porque, a ver, cuando vos arrancabas con estos grandes teatros de revistas, que aclaro que te vi en todos, más allá de que, bueno, también después iba, porque Sofía trabajó con vos. Sí, Sofía, sos igual a Sofía. Ella es igual a mí, porque yo soy la mamá. Claro, te contó Sofía que la primera vez que trabajó conmigo, nosotros hacíamos un barco, que se movía, y lloraba Sofía, y tenía un terror terrible. Sí, y después ni te cuento cuando yo fui a ver la obra, y en ese barco la veía ella, y yo lloraba abajo viéndola. Pero le saqué el miedo, ¿viste? Le saqué el miedo. Sí, hiciste un giro en su carrera, y bueno, después en Carlos Paz, y en todos los lugares, siempre muy generoso, y eso, bueno, habla de lo que sos como persona, que nunca te olvidás de tus raíces, del circo, de seguir apoyando a tu familia. Y en un momento donde vos estabas cómodo, porque vivías normal, bien, te animás a dar un paso más y a hacer estas grandes obras, remodelando, no sé si vos te diste cuenta, remodelando teatros, remodelando lugares, poniendo piscinas de agua, una locura, una cosa tremenda, que en el mundo también te llamaron, bueno, cortó esta pandemia, pero querían llevarte al mundo. Sí, vos sabés que a mí me da un poco de tristeza en estos momentos, porque es muy difícil volver a hacer algún espectáculo de lo que yo hago, porque la verdad nosotros ahora queremos hacer extravaganza, y como todo lamentablemente es precio dólar, porque no podemos hablar en precio argentino, porque todo lo que se usa es todo afuera, pantallas de LED, los hidráulicos, todo lo que se usa. Entonces, realmente volver a reponer un espectáculo en nuestro país, no con, dice, viste como los alquileres, vos comprabas una casa, un departamento de 150 mil dólares y después el alquiler es de 25 mil pesos, entonces como que no tiene como relación, entonces el espectáculo que yo hago, lamentablemente le pasa lo mismo, onda, estamos reviendo a ver si se hace o no extravaganza este año para el verano, que cumpliría los 10 años, que yo me muero por hacerlo, pero realmente estamos en un momento de la economía argentina que no nos ayuda, que no hay como forma de hacerlo, viste, ya está gira. Y has tenido ayuda del gobierno, entonces... Jamás, ojalá, ojalá. Bueno, a ver, cuando fue acá en Buenos Aires, que fue lo que sí tengo que decir, que Horacio Rodríguez Larreta me ayudó a que me facilitó un predio, que es donde está el Circo Ánima, acá en Parque Carmiento, pero que yo pago un canon, no es que no me lo dio gratis, yo pago un canon y aparte hago, hice durante todo el verano, cosas para los chicos, para los chicos que van a las colonias de vacaciones, más arreglos en todo el parque para poder tener un país, porque yo decía, dame un espacio para por lo menos yo darle trabajo a 80 personas que trabajan en el Circo del Ánima. Entonces digamos que él sí, tengo que decir que me ha ayudado y siempre ha tenido como una buena voluntad, pero onda, de que alguien me haya dado dinero o algo, jamás, tampoco lo agarraría, y si lo agarraría, lo diría y lo diría, lo agarro para hacer esto y lo mostraría, porque la verdad que no, el arte estuvo muy golpeada, y yo siempre decía lo mismo, cuando también lo hablé con Horacio, yo decía, me parece genial que todo el mundo estudie, porque los chicos tienen que estudiar, pero también un país tiene que tener cultura, y la cultura no se tiene que dejar de lado, porque uno dirá, ay, el teatro es algo frívolo, no es frívolo, hay montones de cosas, si bien está el teatro pochoclero, también está el otro teatro que realmente enseña mucho, y el arte enseña, y es importante, ¿no? Exactamente, bueno, y este sábado vamos a tener el honor de que vengas a la ciudad de Tandil, junto a Florencia de la Vea, Juan Pablo Gereto, bueno, y todo el equipete que van a venir al teatro El Cielito, que ya decimos que las entradas están en venta, en Plus Color, que aproveche, contanos de este espectáculo, Tres Empanadas. Bueno, Tres Empanadas empezó en el comienzo de la pandemia, cuando realmente arriba del escenario tenías hasta que tener distancia social con tu colega, con tu compañero de trabajo, y nos juntamos con Flor de Albé y Juan Pablo Gereto, y Juan Pablo me dice, pero Flavio, vos nunca hiciste un espectáculo de tan poca gente, esto es Tres Empanadas, con la típica frase que me hizo en la carota, y ahí quedó el nombre de Tres Empanadas, la verdad que es un espectáculo que aquí, que creo que a los tres nos está cuidando mucho, nos está cuidando mucho como personas, porque no solamente hacemos el espectáculo, sino que estamos viajando por el interior del país, estamos viendo la realidad que nos pasa a todos, creo que es la primera vez que yo hago un papel donde me pongo en primera persona, donde hablo un poco más de mi historia de verdad, a corazón abierto, y es un espectáculo que te reís mucho, pero a la vez te emocionás, y eso es lo que me gusta, Florencia de la B también está en un momento de su vida que está muy a corazón abierto, Juan Pablo, si bien no habla, hace un personaje, pero tiene que ver con un personaje que a muchas personas le pueda suceder, y sobre todo eso es mucha risa, es el espectáculo que te reís mucho, pero tiene mucho corazón, y a nosotros nos hace tan bien, y al público también, que lo disfrutamos, lo disfruta el público, y lo disfrutamos nosotros arriba del escenario, me encanta, me encanta hacerlo. Qué bueno, bueno, este sábado ya te digo, el público de Tandil ama, ama el teatro, ¿es la primera vez que venís a nuestra ciudad? Yo creo que con espectáculos sí, he ido con la época del circo con mi familia, cuando era más chico, pero creo que con un espectáculo en teatro, en teatro sí, porque cuando yo hice la gira de extravaganza, no pude ir a todos los lugares, porque los lugares no daban la estructura, no más que nada a estadios, porque tomábamos un escenario de estadio, pero nada, amo ir al interior del país, porque la paso tan bien, el último problema es que comemos mucho, claro, si te iba a decir, te vas a tener que llevar una tablita de picada, para ir comiendo aunque sea en el micro, un buen queso, una buena cerveza artesanal, tenemos muchos productos realmente que valen la pena, bueno, la verdad va a valer la pena ir a verte este sábado, reitero, a las 21 horas, en la sala del Cielito, las entradas están en venta en Plus Color, agradecerle a Pablo Tomasili y a Jiménez, nuestro productor local, bueno, que también se arriesgan por el teatro, hay que apoyar. Todos están haciendo un esfuerzo muy grande, todos, todos están haciendo un esfuerzo muy grande, los productores de gira, mis productores, nosotros, todos hacemos, mirá, yo hicimos todo el sur, ¿entendés? Y yo fui con mi hijo, que nos, lo llevaba dormido, lo dormía en el camarín, lo levantaba, hicimos un esfuerzo muy grande todos, pero la verdad creo que vale la pena, es necesario volver, la industria del teatro, y el entretenimiento lo necesita y lo necesitamos las personas, de decir, estamos saliendo, estamos volviendo a poder encontrarnos y la verdad que eso es muy importante. La gente está deseosa de ver cosas, de divertirse, también de emocionarse, porque estamos con todos, todos estamos a flor de piel, cada uno con su historia, lo que le ha ido ocurriendo, así que el arte sana, el arte sana y eso es maravilloso. Flavio, te vemos divino, como siempre te sigo en las redes, ahí ese lomaso que entrenás todos los días, ¿cómo hacés? Estaba entrenando, mirá, estaba entrenando recién, y sí, entrené, me trato de cuidar, me trato de cuidar, porque con la gira te digo, yo soy, ¿sabés cuál es mi gran problema? Me gustan mucho las harinas, soy muy harinero, entonces soy el típico flaco con panza, me sale panza y cola, entonces una araña de galpón, con panza, un horror, así que el trato de comer, cuando vengo a cabo unos aires lo más sano posible, para después darme los banquetes en la gira. Exactamente, exactamente, pero bueno, este, dejas de comer dos días pan, y la panza vuelve a su lugar. Sí, 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 ya me estoy cuidando acá, así que, pero, no, en Tandil, con todas las cosas ricas que hay, olvidate, olvidate. Te digo, te digo, y aparte, ¿sabés el problema que yo tengo? No soy tanto yo, es que Flor y Juan Pablo, les gusta comer muy bien, y tomar buen vino, yo tampoco tomo alcohol, esa es mi ventaja, entonces, como ellos piden cosas, me tientan, y me hacen probar, porque yo estoy como, como un niño, es como con el, viste la comida de los nenes, para mí ya está, pero ellos comen, entonces me hacen probar, como por ejemplo, yo nunca comía en mi vida, comí mariscos, y Florencia me hizo comer mariscos, entonces me empiezan a enseñar, a tener otro paladar, y chau, ahí ya está. ahí se pierde, bueno, también forma parte de disfrutar de la vida. Exacto, un placer, te estaremos haciendo a ver el día, el día sábado, este, con esta obra maravillosa, Tres Empanadas, sos muy amoroso, este, quiero decírtelo, ha sido muy amoroso, con mi hija, y bueno, eso, eso no se olvida, no se olvida. Gracias, muchas gracias, bueno, espero conocerte, Tandil, así que bueno, nos vemos el sábado, si Dios quiere, espero a toda la gente de Tandil, que esté ahí, apoyándonos en Tres Separadas. Ahí está, beso enorme, beso para Dionisio, que está divino, este, y que amás tanto, y lo amamos todos por porósmosis, ¿viste? Es así, seguimos su vida. Flavio Mendoza, un placer, este paso por la radio del canal del eco. Beso, gracias. Muy bien, ahí divino, este gran artista, Flavio Mendoza, pasó por aquí, por informadísimas, les recuerdo, sábado 28 de agosto, a las 21 horas, en el cielito, las entradas en venta, en Pluscolo, Rodríguez y San Martín, así que podés pagar en tres cuotas, sin interés, más 20% de descuento, con tarjeta Elevar, así que apoyar esta movida, que no es fácil, todos al teatro.